Bien, en la ciudad de Buenos Aires, 20 y pico de grados, no llegó a alcanzar, pero un alivio, Nadia, para estas horas. ¿Cómo estás? Pero súper agradable el día de hoy, eh. Está casi tocando los 26, Roberto, en este momento. Además, la presión atmosférica está en aumento. Y hay un tremendo anticiclón muy intenso en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, lo que está anticipándonos la persistencia de las condiciones meteorológicas sin lluvia. Para hoy, la máxima 29, y vamos a ver si confirmamos lo de los próximos días sin lluvia. Aquí está, miércoles, jueves, viernes, cielo, algo ligeramente nublado, parcialmente nublado para el jueves. Las temperaturas mínimas entre 18 y 20 grados para estar, muy agradable para descansar en la ciudad. Las máximas del 29 de hoy, 29 mañana, jueves 31, viernes, bueno, un poco más de calor, 32. Y el viernes, sí, asciende la temperatura, ya va a estar bastante más cálido. Es información gentileza del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias.